El ascencio de este sentido Debo recordar que allá por principios de la década del 60 con Ricardo Dino Tarali fundamos la Asociación Artística y Literaria María del Agudo allá en la banda y uno de los primeros que se acercaron al grupo literario estaba Felipe y como teníamos por ese entonces muchos deseos de aprender, de crecer nos reunimos periódicamente en algún domicilio, en alguna confitería a charlar y a debatir sobre lo último que habíamos producido con un sano intento de criticarnos desde el buen lugar de la palabra precisamente para que pudiéramos arribar cada vez a mejores metas y en ese momento es que creo que nació una amistad que con el tiempo se volvió indestructible muchos avatares, uno sabe cuáles son los problemas con que a diario uno se enfrenta pero la amistad ha perdurado hasta siempre porque es un sentimiento que no se puede, como dice la chacarera, ni prestar ni vender tanto con Pocho con él, un largo camino hecho de aquellas primeras ferias internacionales del Libro de Buenos Aires a aquellos trenes, a aquellas tertulias en el vagón, como me da un poeta entrañable un poeta que a mí me remite únicamente a la gracia, a la dicha y a la ocurrencia yo he sido muy feliz con él, nunca pasó un momento triste con él un poeta excelente, además de excelente e inseplazable nuestra vida juntos, esporádicamente, todos los encuentros de poesía del norte argentino sobre todo porque Felipe es famoso en todo el norte argentino es un poeta que pertenece al norte argentino él pisa cualquier provincia del norte argentino y pisa su provincia son casos bastante especiales, no es común esta expansión del espíritu poético y de la persona de él su vida cotidiana era insólita ese personaje que muchas veces veíamos dentro de la literatura con su lenguaje tan especial, tan particular con un estilo tan singular en su creación eso lo llevaba seguramente a esa vida cotidiana para canalizar en esas cuestiones que tienen que ver con por ejemplo con un buen café, con un buen helado amasando el pan eso que seguramente mucha gente no ha podido ver no lo ha podido conocer, pero quienes han llegado a nuestra casa estaban acostumbrados a ese encuentro tan afectivo a ese gesto, como lo dice Carlos Figueroa por ejemplo en su poema recordándolo a Felipe por empezar en todos los planos era muy muy especial y aquellos primeros intentos que teníamos para encontrar en la poesía cada uno su propia voz, su propia inflexión daba cuenta ya de que Felipe tenía una entrenación particular se acercaba mucho a los principios de la poesía surrealista que estaba muy en boga pero dándole una impronta muy nuestra muy de él que es lo que importa y tenía una actitud lúdica para él era como un juego y solíamos hacerle bromas respecto de eso porque le decíamos, se saca este verso de aquí y lo pones allá y este para el otro lado el poema va a seguir diciendo poema le digo, ¿cómo haces para armar estos rompecabezas? y él se reía bueno, y ese es el clima en que todos nosotros Alfonso, Ricardo, Carlos Figueroa crecimos al pie de la palabra ese gran misterio que nos hermana es el clima en que todos nosotros